Este sábado 10 de febrero se llevará a cabo el lanzamiento de la estrategia Comunidades Energéticas, una iniciativa del Gobierno Nacional impulsada por el Gobierno local, con la que se busca que los barranqueños tengan la oportunidad de tener energía en sus hogares o negocios a través de paneles solares. Este próximo sábado 10 de febrero a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Normal Superior, donde todas las personas pueden llegar y postularse. Esto está dirigido especialmente a comunidades, a organizaciones, a sindicatos, a federaciones, a fundaciones. Si yo no estoy en este momento haciendo parte de ninguna organización, puedo crear una con mis amigos, con mis vecinos, con el sector donde estoy, con mis emprendedores cercanos, con todas las personas que pueda. En este evento también se realizará inscripción de la población que desee aplicar a esta estrategia. Ese día vamos a explicar el alcance con los funcionarios que vienen del Ministerio de Minas y Energía, pero inmediatamente vamos a hacer la postulación, vamos a inscribirnos en la plataforma para ser parte del proceso nacional. O sea, ese mismo día vamos a tener un equipo multidisciplinario de la Secretaría del Medio Ambiente dispuesto a acompañar, no solamente en el proceso de seguimiento, en el proceso de inscripción, sino haciéndole seguimiento a todo el proceso para que puedan terminar con el proyecto realizado y financiado por el Gobierno Nacional. Las comunidades rurales también podrán aplicar a esta estrategia y tendrían prioridad por su ubicación. Están preguntando los amigos de la zona rural, de los corregimientos, claro que sí, claro que sí, incluso serán los más privilegiados, los más optados a tenerlo, porque son las zonas que no están conectadas y donde necesitan mayor acceso a la energía, porque uno de los principales objetivos del Gobierno Nacional y de nuestro alcalde Jonathan Vázquez es tener y garantizar el acceso a la energía. La invitación es para toda la comunidad barranqueña para que conozca la estrategia Comunidades Energéticas y participe en ella. Invitamos a todos y cada uno de los barranqueños que quieran hacer parte del proceso de Comunidades Energéticas, que quieran aliviar un poco su bolsillo, que quieran generar la energía a partir de la energía solar o fotovoltaica para que lleguen este sábado a las 8 de la mañana en el Colegio Normal Superior Cristo Rey, para que escuchemos y participemos y nos postulemos y empecemos a gestionar nuestra propia energía. El sol será el principal aliado en esta estrategia que busca, además de hacer uso de las energías renovables, aliviar el bolsillo de los barranqueños.